Pero, ¿dónde está? Porque hoy tengo una larga tarde de lluvia. A mí me deprime mucho el frío y la lluvia. La verdad que me hincha las pelotas. ¿Esto qué es? ¿Alcohol o agua? Agua, me parece. Agua de alguien que dejó. Sí, está bien. Ya, si seguimos así no vamos a contagiar pronto. Vamos a hacer toda la fuerza posible para contagiarlo. Bueno, pero lo que digo es, una larga tarde que usted está en su casa, seguramente, usted nos comunicamos, ¿a dónde, Mirce? Al 1150-268630. Le pido a los muchachos de Cablevisión que en la calle Las Heras, en Martínez, se cortó el cable, se cortó la señal, se la pueden arreglar con la tormenta, caen dos gotas y ya empezamos de nuevo con los cortes de luz, los cortes de... Ayer vi a Cristina, bueno, todo lo dije con Eduardo, un beso a Juan Acosta, que está con nosotros laburando, desde un personaje. Cuando empezó ayer a hablar Cristina, yo estaba con Johnny Viale haciendo el pase, y descortésmente le dije, Johnny, no te enojes, pero yo me voy. Porque quería ver lo que decía para su programa de La Nación. Perdón, pero la verdad que yo me indigesta tanto verla, me causa tanta revolución, porque, a ver, no porque sea mujer ni porque sea hombre, aclaro, sino porque las mentiras, ¿no? Las mentiras, el gesto. Entonces se dice, no, pero es una líder. Entonces yo me pregunto siempre, ¿líder de qué y para quién? Mía no es líder, al contrario, al contrario. Es lo más alejado a un líder, por eso no nombró Alfonsín. Porque si nombra Alfonsín, la gente va a comparar y va a decir, ah, una vez tuvimos un líder. Porque yo lo que siento es que a la doctora le queda grande el título de líder que ella se pone, y que le ponen, porque hay como una especie de publicidad. Es lo que yo creo que eso es muy de ellos, ¿no? Cuando dicen marginal, misógino, xenófobo, facho, gorila. El keynerato se maneja mucho con el rótulo y los títulos, ¿no? No espera el segundo, tercero, cuarto análisis de la gente. Normalmente vos conocés a una persona, te cae mal, después te cae mejor, después te vuelve a caer mal, según el hombre y sus circunstancias, pero ellos no, ellos rotulan al primer atismo de levantar el dedo, ¿no? Entonces, salta Gazulla y dice, el operativo Puf Puf fue una truchada. Gazulla es enemigo, es anacrónico, es misógino, xenófobo, gorila. Y miren ustedes, si uno tuviese que analizarlos a ellos, y cuando hablo de ellos, hablo de todos ellos, por su andar y conducta, ¿no? Por ejemplo, gente que ha estado pegada a Cafiero I, que entre paréntesis, digamos ayer, que el que firmó, uno de los que firmó la ley de aniquilamiento, no exterminio, aniquilamiento fue el abuelo del que hoy es ministro, ¿no? De Cafiero I, en línea de sucesión. Capaces de firmar cualquier cosa con tal de seguir en el gobierno. Entonces, ¿qué tendría que decir uno, por ejemplo, de la gente que acompaña a un corrupto? Cómplice. Y en este devenir, que si yo digo de alguien que labura en el gobierno, está loca lo que está diciendo, ¡eh, feminista! Agresión a la mujer, a Donda, o quien sea, nunca me lo decía, pero... Digo, nunca lo hizo Donda, pero digo, ¿qué tendría que decir uno de lo de ayer? Porque analizándolo con la intención pura del ciudadano común que conoce la república, fue un intento de golpe de Estado. Es proclamarse presidente con otro presidente en la Casa Rosada. Es muy parecido a Guaidó y Maduro, ¿no? Hoy, la Argentina también tiene dos presidentes, como tiene Venezuela. Venezuela tiene un tirano, un dictador, un sinvergüenza, uno de los tipos más mierda que uno se puede imaginar, que es Maduro, y tiene otro tipo que trata de armar una república de afuera, exilado, que se llama Guaidó. No son los mismos casos, acá es a la inversa. Acá tenés una persona fascista, autoritaria, impiadosa, que trata de llegar a la presidencia, que no supo conseguir poniéndose primera porque no tenía la altura moral en ese momento, estaba bastante... como ahora, ¿no? Acusada de muchos ilícitos, puso un testaferro, porque tiene un testaferro hasta el gobierno, pero ahora trata de sacarlo como Guaidó, trata de sacar al dictador para que Venezuela pueda volver la gente a Venezuela y hacer una república. Y yo siento que Fernández se endulzó con las mieles del jugador. Mire, Fernández es como ese partido de fútbol que yo siempre cuento, que no sé jugar al fútbol, el único partido que jugué en mi vida me pegó de casualidad la pelota en la cabeza y se metió un gol. Y por 10 minutos todos creyeron que yo era un crack, hasta que se dieron cuenta que yo era un imbécil jugando al fútbol. Pero me pegó de casualidad la pelota, fue un rebote de Villar. Y todos me vinieron a abrazar y me decían, sos un capo, no sabíamos que jugaba tan bien. Después de la cuarta pelota que me pasaron, y yo no la vi, me dijeron que era un pelotudo. Y es verdad. Pero yo tengo, por lo menos, la astucia de reconocer y hacer autocrítica de quien soy y no necesito que me lo digan los K. Tampoco parece ser que alguien necesita que le digan qué fenómena. Y también Alberto, como yo, recibió la pelota sin querer, le pegó, entró y creyó que era un capo. Y empezó a hablar. Y hoy se da cuenta que no sabe jugar. Y como toda tradición peronista, cuando le empieza a sangrar el culo a la gallina porque puso el huevo, va a las otras y le comen las tripas por atrás, ¿no? Se lo están queriendo comer y destruirlo con la única idea de tener más poder, de acumular más poder. Porque si el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Absolutamente. Por eso, creo que hay que analizar la situación en que estamos en un país con doble comando. Para mí hoy, como ciudadano que me despierto, tengo dos presidentes. Cristina Fernández de Kirchner, que habló ayer casi en cadena nacional, y Alberto, que no habló, y estaba tratando de renegociar la deuda. Y con dos discursos completamente ambiguos del mismo partido, del mismo palo y del mismo autor. Por un lado, estamos tratando de arreglar con el fondo. Y por otro lado, no vamos a pagar porque no tenemos plata. Explíquenme el país, llámenme si quieren, hagan lo que quieran, pero explíquenme esto. Es lo mismo que yo diga, laburo en Radio Rivadavia, y Salte Milce, siga llamándonos a Mitre, y Benedetti diga, acompáñenos en la 10, y vos digas, estamos en Continentario, estamos en FM del Plata. Entonces, digo, pongámonos de acuerdo en qué quieren, porque esto sucede cuando lo que quieren no está claro, o cuando lo que quieren está muy claro. Lo que quieren es la impunidad de Cristina, mover a los jueces, ya lo sabemos. Quiere sacarse el truchaje que tiene encima. Y uno cree que está hablando de la República, y hay una cosa que es real. Si plantamos castaña, no vamos a tener naranja. Acá no se está hablando de la República. A nadie le importa la República. A nadie le importa la patria, y a nadie le importa el país. Lo único que le importa es la impunidad. O sea, se mandaron la cagada 12 años antes, y hoy volvieron para tratar de tapar la cagada de esa, porque vieron que no estaba resuelta. Es como todo criminal que vuelve al lugar de los hechos, ¿no? Vuelve para ver si quedó algún rastro. Cristina volvió, no como criminal, por supuesto, sino si se puede decir como corrupta, por la justicia que lo dice. Volvió para ver si habían quedado huellas, y a ver si nadie le decía nada. Entonces, si nadie le decía nada, seguimos para adelante con Cristina. Pero como siguen aflorando las causas, y los jueces están enojados, y es muy probable que sea juzgada en juicio oral, y público, y condenada, necesitamos a los zarpazos lograr un poder que ya no tiene. La realidad es que creo que esto termina así. Como en las películas de Tarantino, siempre lo digo, los protagonistas se terminan matando entre ellos. O sea, es muy fácil. Uno hiere al otro, el otro herido le tira al otro, el otro le vuelve a tirar, el otro lo mata, y muere desangrado en el piso porque nadie lo rescata. Yo creo que el final de Cristina y de Alberto, que ellos no lo saben, no lo saben, porque están tan enloquecidos en su pelea interna, en su lucha de odios, y además, para distraer de la pelea, buscan enemigos afuera. Pero los enemigos están todos adentro, todos adentro. Entonces yo creo que Cristina lo hiere a Alberto, Alberto la hiere a Cristina, Alberto se desangra, como última bala tiene tribunales para meter la presa antes que la mate, creo que va a pasar eso, y Cristina tiene que destruir a Alberto antes que Alberto opere en tribunales para que la juzguen, cosa que todavía no hizo, porque la van a juzgar y no lograron la impunidad. El kirchnerismo está en una guerra terrible interna y para el afuera muestran poder, pero el poder lo están perdiendo estrepitosamente día a día, la dignidad la van perdiendo día a día, la credibilidad la van perdiendo día a día, y la razón la van perdiendo día a día, hasta el punto, hasta el punto, que cuando se calcula que en un gobierno van juntos, uno dice que no va a pagar la deuda y el otro dice que la está negociando para pagarla. Muchachos, aunque sea país preso, pónganse de acuerdo.